Vamos de regreso con más información a nivel nacional y se iniciarán ferias para la inscripción de nuevos asegurados al Sistema Único de Salud. Entre tanto, médicos de Cochabamba alistan una marcha en defensa de su implementación. El Ministerio de Salud va capacitando al personal para la inscripción de nuevos beneficiados al Sistema Único de Salud, actividad que se masificará en ferias nacionales. Bueno, el día 2 comienza en todo el territorio nacional. Se han capacitado más de 10.000 personas entre profesionales de salud, del Ministerio de Salud, entre trabajadores, funcionarios de los servicios departamentales de salud. Esta va a ser una inscripción que la hemos denominado pasiva porque se va a llevar a cabo en cada uno de los establecimientos de primer nivel del territorio nacional. Asimismo, desde el fin de semana se tiene programado ferias nacionales también en todo el territorio nacional, donde también se van a llevar a cabo las inscripciones. Esta actividad va a durar durante todo el año para preparar las condiciones para que el primero de marzo comiencen las atenciones médicas gratuitas en todo el territorio nacional. Entre tanto, el director del SEDES, Rodolfo Mena, manifestó que el Comité en Defensa del Sistema Único de Salud realizará una marcha pidiendo su implementación. El Comité de Defensa por la implementación del SUS van a hacer su marcha el día 3 de enero a las 3 de la tarde. Entonces, consideramos que la población está tomando conciencia de que esto es un derecho adquirido, y lo cual la población necesita defender su derecho, porque no son, les decía, no son todos los médicos, todos los trabajadores en salud o profesionales los que están en contra. El gobierno empleará a 8 mil médicos el 2019 para el Sistema Único de Salud, esperando otorgar un servicio eficiente a casi 5 millones de personas que no tienen un seguro de salud gratuito. ¡Gracias! ¡Gracias!